Gracias compañeros, me acompaña Don Eval Díaz, quien es del Instituto de la Propiedad. Hoy entregan al Banco Central de Honduras un certificado de propiedad intelectual. Don Eval, amplíenos un poco más. No, hoy estamos entregándole al Banco Central de Honduras precisamente el documento que los acredita como ente certificador para el uso de firma electrónica o firma digital. Esto es un gran paso para el país porque ahora el Banco Central va a poder realizar todas las operaciones que se necesita hacer mediante las plataformas electrónicas. Esto es muy importante porque ahora el mundo se mueve a través de firma electrónica, ya no es necesario la firma digital, la firma manual. Usted tiene que estar firmando todos aquellos documentos. Ahora esto a través de las plataformas electrónicas va a mover rápidamente, pone al país ya en la lista de los países que usan firma electrónica y eso va a dinamizar la economía, va a dinamizar el comercio a través de la acción de las entidades públicas. El Banco Central es el primero. Ojalá las otras instituciones públicas también puedan acudir al Instituto de la Propiedad a certificarse para el uso de la firma electrónica. Mire, al final en mi participación yo decía que todo esto se traduce en más oportunidades para los hondureños porque en la medida que se dinamiza la economía a través de estos mecanismos vamos generando más empleo y más oportunidades. ¿Cuáles son las ventajas de esta firma electrónica, don Eval, para las instituciones, para que entiendan un poco? Mire, reduce costos y tiempos. Imagínese lo que significa firmar un documento y enviarlo. Un documento que usted va a enviar, digamos, a X parte del país, vaya, a la San Pedro Sula, ¿cuánto tiempo le lleva? Más los costos económicos. En cambio, a través de la firma electrónica es rapidito, es un clic. Y si lo va a enviar a otro país de la misma manera, o sea, sustituye el papel, sustituye la firma manual con todas las seguridades y todas las garantías que eso implica. Quiero aprovecharlo como secretario del Consejo de Ministros. ¿Qué consideraciones le merece sobre estas reveladoras declaraciones que hace el grupo Cachiros en Estados Unidos donde vincula a un expresidente de la República? ¿Qué consideraciones le ha tomado al gobierno de la República? ¿Ha tomado alguna atención a esto, don Eval? Mire, a nosotros no nos compete investigar. Al gobierno de la República no le compete investigar. Le compete a los órganos como el Ministerio Público, por ejemplo, o que es básicamente quien tiene esa responsabilidad. Nosotros creemos que lo ha hecho muy bien. Pero aquí creo que todos debemos tener mucha claridad. Hay algo mucho más grande que todos, que es el país, que es Honduras. Entonces, yo no tengo la menor duda que quienes están al frente de las instituciones van a tomar las medidas como lo han estado haciendo para que Honduras vuelva a recobrar la paz y la tranquilidad, que es la promesa que le hizo el presidente Hernández al pueblo hondureño de combatir la inseguridad independientemente de quién sea el que esté involucrado. Así que nosotros tenemos la confianza de que hay que seguir fortaleciendo las instituciones y hay que hacer las investigaciones que sean necesarias. Don Evaldías, secretario del Consejo de Ministros y también director del IP, esta mañana con nosotros. Compañeros, nuestro reporte con ustedes al estudio principal.